Música Esto es una parte de lo que normalmente solemos hacer no se pudo hacer la exposición tradicional que hacemos y bueno, estamos totalmente satisfechos de lo que hemos vivido hoy así que le agradecemos a todos quienes hayan colaborado a los expositores y a los productores que se dieron cita en gran número La verdad que agradecidos, tanto con productores como a todas las personas que se han acercado y han apostado por nosotros fue un año y medio durísimo en el cual no nos veíamos la cara donde quedó la Expo Villa, la tradicional, en planificaciones donde tuvimos que parar todo pero esta demostración de hoy el que tanto expositores como productores se allegaran y apoyaran al Centro Agrotécnico nos hace infinitamente felices y creo que debemos seguir por este camino en el cual el Centro Agrotécnico Regional se afianza y tiende sus brazos tanto para productores como para expositores Creo que vamos por más Creo que el Centro Agrotécnico o la Expo Villa tiene que apuntar a ser más importante de lo que es en la zona así que bueno, ya prontito vamos a empezar a trabajar para ello y hemos visto, como dice Verónica, el apoyo que nosotros sentimos por parte de expositores y productores de la zona Que apuntamos a una Expo Agrícola, Ganadera, Industrial y de Servicios Comercial y de Servicios O sea, vamos a redoblar la apuesta y abarcar a todos estos rubros en los cuales te acabo de mencionar para que en septiembre del 2022 estén todos en nuestra casa Dos agradecimientos más, me dejas Uno al señor Roberto Martínez y a su familia que nos prestó su establecimiento para realizar el evento y otra a vos porque bueno, en realidad el organizador el organizador de esto sos vos Somos una parte de un gran equipo que realmente todos colaboramos y que este es el resultado realmente este es nuestro mayor capital así que en febrero, primero de febrero la gran promesa empezamos a trabajar para la próxima edición Para el 23 de septiembre del 2022 están todos invitados a la Expo Hoy vamos a hablar fundamentalmente de lo que es maquinaria agrícola hoy, actualidad y qué es lo que se viene hacia el futuro que es un trabajo que va a tener que hacer totalmente articulado entre organismos oficiales y privados con diferentes instituciones y empresas Indudablemente Hoy por hoy podemos decir que la Argentina no vamos a decir que es lidera porque sería por ahí muy no creo que sea exceso pero la Argentina la producción argentina y la eficiencia del productor argentino no solamente depende del trabajo del productor sino también de todo lo que es las empresas metalmecánicas del país y nos ha llevado a ser una gran potencia digamos no solo en producción agropecuaria sino también en producción metalmecánica Muchísimas gracias por la invitación para nosotros la provincia de Córdoba es una de las provincias más importantes que tenemos en todo el territorio en la producción de forraje es decir nuestras zonas que más vendemos en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba hay muchos tambos hay mucha producción mixta entonces con nuestro inoculante llegamos a Córdoba en casi todo el territorio Bueno, más allá de que es un buen producto la empresa da un servicio único en el mercado hoy somos 8 técnicos en todo el territorio vendemos de Bahía Blanca hasta Salta Jujuy Misiones estamos en todo el territorio y con un servicio único ¿no es cierto? único en lo que es logística en lo que es postventa estamos con nuestros clientes todos los días pero el inoculante es un pedacito de un proceso muy grande entonces el asesoramiento es fundamental porque si no utilizamos nuestro producto creyendo que es mágico y la magia no existe acá el proceso se tiene que hacer bien yo siempre insisto con eso y por eso estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es el asesoramiento la capacitación la difusión de buenas prácticas al momento de hacer un buen silo nuestro fin ¿no es cierto? aparte que es la comercialización pero nuestro fin es que el proceso vaya mejorando de esa forma evitamos o nos ahorramos muchas pérdidas y si esas pérdidas se ahorran el productor va a tener más recursos para comprar nuestro inoculante bueno la motivación es siempre estar junto al campo bueno traer en este caso una B6 Highline el producto estrella de lo que son las pick-up Volkswagen entonces bueno estar siempre apoyando y acompañando el campo argentino bueno que es el motor de la economía del país y bueno estar junto al productor estar cerca mostrarle nuestras diferentes opciones de financiación para que bueno para que puedan acceder a un vehículo con estas prestaciones tenemos muy buenas líneas de crédito de Volkswagen directo incluso con tasa cero y también hay bancos que están ofreciendo líneas de inversión productiva siempre hay que ver el tema del cupo pero es una línea muy atractiva el 30% o sea que hay buenas condiciones para sacar un crédito ahora con una tasa negativa con cuota fija así que y stock tenemos lo que es Amarok al ser producción nacional si bien hay ciertos problemas en cuanto a los insumos tenemos bastante stock de lo que es Amarok bueno esta es la B6 Highline sería la versión tope de gama junto con Stream en cuanto a prestaciones de confort traen las mismas prestaciones ambas y tiene un motor de 3 litros de 258 caballos con una caja automática ZF de 8 marchas y bueno y trae tracción permanente inteligente así que bueno es una camioneta la verdad con unas prestaciones únicas en el mercado argentino de 40 y y y y y y y Gracias por ver el video.